y muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé en un momento de este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy estamos en una prueba contrarreloj un tanto buena tenía mucho tiempo que no la veía que es growth street tiene tiempo part-time 120 creo que está la mala hecho una sola vez pero la ruta la tengo clarísima iniciamos justo por aquí y finalizamos pues justo por acá en este punto de aquí así que pues vamos a hacer para contrarreloj a ver qué tal sale iniciamos de una hay un solo pequeño atajo que vamos a coger en la ruta del día de hoy así que pues bueno estar pendiente a esto pero para contrarreloj lo que pasamos por muchos lugares donde suelen haber muchos nfc por ejemplo aquí es una curva complicada por el tren puedes utilizarlo inclusive a favor un poco para no golpearnos aquí es importante dar un buen giro sin perder mucha velocidad acá más de lo mismo que hay que frenar bastante bien y entramos nuevamente con una especie de chicago salimos bastante rápido y vamos bastante bien vamos tirando con todo ya estaríamos prácticamente en la recta final porque básicamente eso es una recta prácticamente aquí los nfc pues si pueden dar un poquitito de problemas pero no mucho tampoco usted está muy pendiente y aquí atentos después de salto frenamos y aquí vamos a mirar a la izquierda dejamos que pase este nfc aquí y entramos por esta callecita mira que entramos por aquí es tan simple como girar aquí y hemos llegado y hemos finalizado nuestra para contrarreloj con mucha facilidad lo hicimos en 107 y el tiempo era nosotros no veinte así que pues bueno gente ahí lo tienen espero que les ha gustado y recuerden apoyar el vídeo con un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau